Vamos a resumir lo más importante de la actualidad palmillera en titulares. Saludos, muy buenas, aquí comienza Cerca de tu Casa, edición de jueves, ya queda poco para terminar la semana. En la edición de Cerca de tu Casa de hoy vamos a hablar sobre la subasta de puestos y de local en el mercado de La Palma, porque ha quedado de cierta... Yo soy David Caravaca, estudio segundo de periodismo y bueno, como parte del equipo de Cerca de tu Casa. Me llamo Roberto Prieto, soy técnico del sonido del programa Cerca de tu Casa y me ocupo también del mantenimiento de las instalaciones de Onda Color. Soy Nora, educadora social y mi labor en el informativo es producir algún espacio como el marca páginas y también la pizarra. Yo soy Alejandro Blanco y presento y por Dino el programa Cerca de tu Casa. Gracias por ver el video.